Vamos a bailar la cumbia, la cumbia del Gavilar Es un baile pegajoso, se bien que les va a gustar Es un viejito aguerrido, porque anda de picaflor Le dicen el mata viudas, es un viejito cabrón El Gavilán, el Gavilán, el Gavilán, el Gavilán Le gusta bailar la cumbia, le gusta bailar guapango Le gusta bailar corridos, norteña también las baila Es un viejito aguerrido, que le gusta mucho el vino Dejó de tomar alcohol, y el Gavilán sigue vivo El Gavilán, el Gavilán, el Gavilán El Gavilán Tomaba vino y cerveza, le entró hasta el alcohol nalguero Andaba chupando faros, y le sacachó el culero Vamos a bailar la cumbia, es un baile pegajoso La cumbia del Gavilán, es un viejito mañoso El Gavilán, el Gavilán, el Gavilán, el Gavilán Y nos vamos, sopare, con la religión, puro sabor ¡Uy! Eres tulipán, el Gavilán, el Gavilán, el Gavilán Y nos vamos, sopare, con la religión, puro sabor Y nos vamos, sopare, con la religión, puro sabor Y nos vamos, sopare, con el gavilán Gracias por ver el video.